Bueno, estoy aquí, acabo de hacer el papel de, bueno, vine a votar, porque mi querida esposa me sacó de la casa y me dijo, a lo mejor te equivocas, a lo mejor no es como en Venezuela, cuidado que estás metiéndole el dedo al operador. Y yo le dije, pues si esto es una farsa, esto no tiene nada que, las maquinitas echaban claro aquí, total que vine para acá, y bote. Bueno, ahora, esto es una risa, esto es una risa. Miren, en primer lugar, aparecía registrado con el mismo nombre mío, con el mismo, la dirección, todo, dos veces. Tuve que firmar el cuaderno de votación, que es un cuaderno parecido a los que tenemos en Venezuela, por supuesto nada de cartabuella, ni nada de esas cosas. Firmé en los dos lugares como si hubiera votado dos veces, le dije, pero esto es un delito votar dos veces. Sí, 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 pero no, no, hacemos una nota, pero yo le dije, no, pues hágame la nota, que yo quiero ver que usted haga la nota y que dice, porque una arriba de la otra, sí. Entonces, dos firmas mías, una arriba de la otra. Sabrá Dios cuántas duplicaciones similares a mí. Ahora bien, se vota manualmente, con un tarjetón interminable, porque además de eso, votamos para la enmienda del Estado, para enmendar la Constitución del Estado. Entonces, que si estamos de acuerdo con matar más perros, darle dinero a las creches de perros para que no los maten, porque matan a 20.000 perros al año, en Venezuela matan gente, aquí matan perros. Y entonces, para sacar unos gatos, hay 400.000 gatos callejeros, ¿no? Entonces, bueno, hay que votar por ellos. Entonces, yo voté que sí, que vamos a salvar a todos los gatos y a todos los perros y a toda esa gente. ¿En los colegios? En los colegios, para mejorar los colegios. Ah, óyame, señores, oigan esto. Preguntan en la boleta, en la boleta, si estamos de acuerdo con que las gatos Picó puedan ser estacionadas. Bueno, pero eso es por la zona donde vivimos. Esa es una ordenanza, porque también hay ordenanzas municipales. De Coral Yago, que es una zona cifrina, es una ciudad dentro de Miami. Cifrina es donde vivimos nosotros. Entonces, dicen que si uno está de acuerdo en votar para que se puedan estacionar camionetas Picó en la calle frente a las casas de ayer. Uno, porque se afea, hasta ahora está prohibido, pero ahora, como las Picó ahora son buenas y son elegantes, y es mejor tener una Picó que un Cadillac, pero entonces ahora vamos a... Yo voté que sí, pero mi esposa votó que no. Él cifrina, no quiere que se paren Picó en la calle. Ok, entonces uno los lleva a un lector, que ahí donde está la trampa. Ahí donde está la trampa, en Arizona, en el año 2008. Eso fue un escándalo, los lectores ópticos. Uno los mete ahí en el lector óptico, y entonces, porque uno llena un ovalito, que ese lector óptico lee el ovalito, entonces parando todos los cortes. El caso es que en vez de meter el dedito en tinta indeleble, que ya en Venezuela es también otra risa, nos dan este tiquecito tan bonito. Miren qué lindo es. Vámonos ahí. Dicen que voté hoy, que voté hoy, un tiquecito. ¿Qué tal? Bueno, pues. Aquí estamos viendo... Bueno, aquí tenemos al Hotel Billmore, atrás, bellísimo, y la zona de Coro Gables, y aquí estamos viendo el centro de votación, que es una iglesia, muy bonita. Como verán, casi no hay gente votando. No se ve un solo policía, no se ve un solo soldado, no hay ningún tipo de vigilancia. Lo que hay son árboles muy bonitos, muy bonitos. Una palma real cubana, ¿eh? Traída por los cubanos del exilio. Este señor que está aquí es el organizador de la cola. Pero como no hay cola, no está organizando nada, y ahora se va a fumar un cigarrito, tranquilamente, aquí en la calle.